Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber qué es la tartamudez o la difemia y cuáles son sus causas. Conocerás los mejores tratamientos o ejercicios para curar la tartamudez en niños, así que acompáñame y disfruta de este vídeo. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! A medida que los niños van creciendo, es muy importante poder saber o evaluar cuál es su comportamiento, sus actitudes, de qué manera se expresan, ya que de esta forma podemos saber si presentan algún tipo de trastorno a medida que se van desarrollando, tal como es el caso de la difemia. Pero si no sabes de lo que te estoy hablando, entonces presta atención porque sé que este tema te va a interesar muchísimo. Bien, la difemia, también conocida como la tartamudez, es un tipo de trastorno del habla, el cual se caracteriza porque la persona que la tiene al momento de hablar se traba o se bloquea, es decir, que realiza ciertas pausas o repeticiones en ciertas palabras, sílabas o frases. Y esto también va acompañado de tensión ocular facial en todo el cuerpo, espasmos, estrés y angustia por el hecho de no poder hablar fluidamente. Cabe destacar que la difemia aparece o inicia más que todo en la etapa de la niñez, sobre todo cuando el niño está aprendiendo a hablar o le cuesta pronunciar cierta palabra, pero vamos a conocer cuáles son las causas exactas de la difemia o la tartamudez. Pero ahora es importante saber que también puede ocasionar la difemia o la tartamudez. Cabe destacar que en la actualidad aún no se conoce con exactitud cuáles son las causas de este trastorno, sin embargo hay otros factores que están muy relacionados con él, tal como es el caso que los niños tengan antecedentes familiares con tartamudez, también que presenten algún tipo de retraso en su desarrollo o que su comportamiento y sus actitudes como tal siempre esté presente el estrés o el nerviosismo, así como también si esto obtuvo un accidente cerebrovascular, el cual también influye muchísimo que el habla sea mucho más lenta y pausada. Ahora bien, ¿cuáles son las señales para que tú puedas darte cuenta que tu niño presenta difemia o tartamudez? Estas son bastante visibles, es decir, que lo puedes notar fácilmente, sobre todo porque al momento que tu niño te está hablando, éste repite constantemente sílabas, palabras o frases, incluso hace pausas al momento que está hablando, son breves pausas pero tú lo puedes notar que no, que le cuesta al poder expresarse con fluidez. Por otra parte puede incluir sonidos tales como mmm o e al momento que está hablando y esto también te vas a dar cuenta porque lo notas muy pensativo, es decir, que probablemente esté buscando palabras mucho más fáciles para sustituirlas por aquellas veces complejas. Ahora, también puedes notar que tu niño presenta difemia por el hecho que se mueve mucho al momento que te está hablando, no te mira fijamente, cierra sus puños, también puede parpadear rápidamente o si lo ves un poco pálido, un poco nervioso, mueve sus piernas, sus manos, todas estas señales te indicarán que presenta este trastorno. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de tartamudez? Cabe destacar que esta se divide en tres. La primera de ellas es neurogénica y esta se produce por una lesión cerebral. Seguidamente está psicógena, la cual es si el niño presentó algún trauma severo, pero esta no es muy común. Y finalmente está por desarrollo y esta es la que es más común, la que más se da y es sobre todo cuando el niño está aprendiendo a hablar o a leer. Pero también la difemia se puede clasificar en otros tres tipos, como por ejemplo la tónica, si notas que tu hijo realiza ciertas pausas cuando está hablando, o está la clónica, que repite constantemente, como te había dicho, palabras, sílabas y también puede estar la mixta, que combina ambos tipos de difemia. Ahora, me imagino que te estarás preguntando qué puedes hacer si tu niño presenta tartamudez o difemia. Cabe destacar que lo primero que debes hacer es acudir a un especialista y este especialista se llama logopeda. Él se encargará de poder diagnosticar, evaluar y saber o tratar todos los tipos de trastornos relacionados a la comunicación humana y por supuesto le brindará muchos tratamientos efectivos para que tu niño pueda mejorar su fluidez en cuanto a su comunicación. Ahora, lo primero que va a hacer es recetar o hacer varias sesiones de terapias del hablar con el niño. Como bien te dije, esto lo ayudará a que poco a poco vaya aprendiendo a expresarse mejor. Por otra parte, puede ser que utilicen él ciertos aparatos electrónicos, ya que estos son dispositivos pequeños, muy parecidos a audífonos que se colocan bien en la parte de la oreja, para que estos puedan escucharse al momento que están hablando. Es como una voz digital que imita su propia voz y de esta manera él podrá escucharse y así encontrar una mejor fluidez. Y por supuesto es muy importante que como padres ustedes puedan asistir a cada una de las sesiones de la terapia, ya que de esta manera pueden ver cuáles son los consejos o los ejercicios que el especialista hace para que ustedes lo puedan repetir con el niño desde casa. Y para ello te aconsejo tres de los mejores. Uno de ellos es el hecho de poder grabar a tu niño cuando está hablando rápido y también hacer una grabación cuando está hablando lento. Después que hayas hecho esto, puedes colocarle al niño ambas grabaciones para que él pueda determinar la diferencia entre cada una de ellas y así poco a poco ir encontrando el equilibrio perfecto. Por otra parte, puedes cantar con tu hijo. Ya verás que cuando canta tu niño no va a tartamudear y explícale que esto sucede por el hecho que cuando está cantando puede administrar o controlar mejor todo el aire que expulsa. Y finalmente dile a tu hijo que antes que vaya a hablar tome respiraciones profundas, al menos dos, ya que de esta manera puede estar mucho más tranquilo, expresarse con confianza y sin ningún apuro. Y esto es todo chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda o sugerencia háganmela saber en la caja de comentarios. No se olvide regalarnos un like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.